Inmediatamente con Alejandra Jaramillo, que se va de Coaviza, finalmente se despide del canal del Cerro y quiere saber si se va a Telemundo o no, no se pierda este video, pero antes activen la notificación regálenos un like y deje su comentario por eso yo hoy quiero anunciar que me retiro de la televisión ecuatoriana con mucho agradecimiento hoy es mi último programa aquí en el contacto con nosotros y me lleno de alegría en anunciarlo, ¿saben por qué? porque me voy en paz, porque me voy muy tranquila y mis compañeros se están enterando en este momento, excepto una persona que ya sabía porque como a mí me ha caracterizado siempre y siempre he tratado de hacer las cosas perfil bajo, no he querido que se genere ni expectativa ni que se genere ni especulaciones porque no me voy a ningún otro medio de comunicación me dejó en la televisión por un tiempo yo pedí a la producción de este programa anunciarlo de esta manera, agradezco tanto porque me sentieron lo que yo tenía porque quería manejarlo así bueno pero porque usted lo pidió información exclusiva acá en el show de las 7 yo sé que da un poquito de lástima, de pena de saber que ya Alejandra no va a estar en contacto pero cámbiame la música porque ella estaría analizando la posibilidad de irse a Telemundo póngame música de suspenso el que ella recibió eso me indicaron mis informantes las personas que están en cada canal y me pasaron ese dato ella estaría analizando un buen cheque saque el número tiene la calculadora ahí Simón ella estaría ganando acá en el Coavisa aproximadamente 8 mil dólares redondeando los 10 mil con temas de pautaje y cosas así ahora imagínese que en Telemundo iría a ganar 25 mil ¿usted se va o no se va Simón? ni dos veces bueno yo por el dinero nunca me dejo guiar en realidad yo me dejo guiar más por lo que dice mi corazón y yo creo que en este caso ella también piensa así o sea el dinero no lo es todo y ella siento que es una mujer muy buena y más bien se deja guiar por otras oportunidades o sea usted dice que ella no va a coger la opción y se queda de repente en Ecuador nada más no sé la verdad pero lo que te puedo decir es que le vaya bien que le vaya bien me parece muy 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 acertado ¿qué dice? ¿está bien o no está bien? ¿sabes qué? ¿sabes qué Emilio y Simón? yo creería que Alejandro Jaramillo cumplió sus ciclos en Coavisa llegas a un punto laboral donde sientes que ya es momento de marcharte más allá de todo lo que ha vivido para las personas que hemos perdido un ser es difícil, es duro estar en el espacio donde compartías, donde sonreías a veces hay momentos de nostalgia bonitos lo recuerdas con alegría por ahí otros muy tristes y es como que estás constantemente en ese mismo aire ambiente yo sí considero y la veo a esta chica internacional la verdad es que no sé quién estará manejándola en su entorno Alejandra Jaramillo pero esta chica está para ser internacional no está para quedarse en Ecuador yo de ella agarraría mis maletas sé que su hermana vive en Estados Unidos también inclusive para un mejor bienestar y más aún del tema profesional también del tema de seguridad recordemos que ella ha vivido momentos muy duros con su familia y lamentablemente nuestro país actualmente no está dándonos la mejor seguridad y sí sería muy loable hasta para cambiar de ambiente ver otras opciones y poder seguir ella necesita de una u otra manera dar este cambio en su vida hasta más adelante podría ser también tomar una decisión en lo sentimental conocer otra persona desde otro ambiente otro escenario ojo no tiene nada de malo por si acaso recibir una propuesta una oferta es más Simón Mora ahorita está en un casting en vivo él ni sabía posibilidades de que esté aquí obviamente en el programa entonces las posibilidades existen en muchas ocasiones por ejemplo sin que tú te la esperes hay canales que ya están mandándole ofertas a Alejandro me imagino que la quieren dentro de acá de Ecuador pero en Telemundo esto me lo pasó un informante en Telemundo la solicitarían de inmediato ¿sabe qué? usted diga lo que quieran o sea tú puedes salir por la puerta grande diciendo ¿sabes qué? hasta aquí no más muchas gracias y no tiene nada de malo porque si tú tienes una mejor propuesta lo mejor es ser honesto y sincero yo no sé si ella acepta eso ya es cuestión de ella lo que sí sé es que también se va a dedicar a un emprendimiento a un negocio que ella tiene que es acerca de todo lo que quiere decir con nutrición keto entonces también ha hecho proteína keto comida keto ropa keto ya pues también ropa ¿qué te importa que Alejandra Jaramillo haya salido ya de Coavisa? lo importante es que ella se siente contenta y sus compañeros también la mandan por la puerta grande es que tú tienes los ciclos en su vida o sea siempre hay hay un momento en que llega tú dices ya aquí como que ya hazte el amor ya di hazte el amor bueno eso es diferente pero también pasa las parejas también pasa uno está enamorado el amor es la respuesta la verdad es que a veces hay cosas no lógicas ¿a los cuántos meses te se cansa? el amor es la respuesta es lo que se puede decir el amor es la respuesta tú pones el amor por encima de todo anda filosófico Simón con una música como de instrumental o sea el amor es la respuesta me impactó me impactó ya vamos a conversar un poco sobre ese tema porque sabes que más allá de cualquier cosa yo lo he visto a Simón desde algún tiempo atrás que hemos conversado muy interesado en el tema de su hija y vamos a saber acá en el programa en exclusiva en primicia por qué no ha podido acercarse a la bebé porque a veces hay muchas trabas y eso es lo que la gente no sabe en la casa solamente ve lo que sale en la farándula y dice ah es mal papá pero no sabe que él quiere ver a la persona pero hay condiciones ya vamos a conversar un poquito de ese tema solo la cuchara lo sabe pero